hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y como sabemos este este pasado 17 y julio se cumplieron se cumplió un año del fallecimiento de jules fianchi un joven piloto francés nacido en niza que como sabemos falleció el año pasado a causa de tras nueve meses en coma después de su terrible accidente en el gran premio japón de 2014 como sabemos en el gran premio japón de 2014 jules había chocado a poca vuelta al final contra una grúa que retiraba como sabemos el monoplaza el sauber de adrián sutil en ese momento y en ese momento a causa de las fuertes condiciones lluvia porque como sabemos esa carrera tenía lluvia jules se despistó y terminó impactando con la grúa y terminó nueve meses y quedó nueve meses en coma hasta que falleció el día 17 de julio pero del año 2015 es decir el año pasado y es por eso que volvió a ser un día triste para la fórmula 1 porque no había no ha habido un accidente fatal en la fórmula 1 desde el año 1994 con el brasileño irton sena en el gran premio de inmola y bueno ahora a continuación vamos a ver como sabemos esta fue la foto oficial de cuando en el gran premio de hungría del año pasado se hizo un minuto de silencio con todos los pilotos reunidos en homenaje en homenaje a jules fianchi y recordemos que bien que falleció pocos días antes de cumplir 26 años de edad y también recordemos que ellos bien que fue probador de ferrari en 2011 de force india en 2012 y pasó a ser piloto oficial de marusia entre dos entre los años 2013 y 2014 y era la gran promesa del programa de jóvenes pilotos ferrari y se su y se rumoreaba que él podría llegar al equipo italiano pero en el gran premio japón fue todo distinto y a 12 vueltas al final como ya le había dicho había chocado contra la grúa que retiraba el monoplaza accidentado de adrián sutil y también como sabemos la fia retiró el número 17 en su honor tras su fallecimiento y y bueno y fuerza a la familia a la familia de ellos fianchi y además también como sabemos fue casualidad por parte el destino que había quedado noveno en el gran premio mónaco donde sumó los primeros puntos de marusia y bueno con esto me despido fuerza a la familia de ellos fianchi nos vemos en otro vídeo soy tefe con 8 f1 adiós camifuera chao